Hoy les voy a mostrar el desayuno que hacemos en verano para no tener que encender las hornallas y no morir de calor. Nosotros hace dos años y diez meses que vivimos viajando en este motorhome y miren el patio que tenemos hoy. Y gracias a que tenemos heladera en nuestra cocina podemos guardar leche. Vamos a hacer una base de copos de maíz, a eso le voy a agregar unos palitos de salvado, después le voy a agregar avena, frutos secos, unas pasas de uva, banana, leche, esencia de vainilla y azúcar. Miren como quedó esto, espectacular. Si no te gusta la leche le podés agregar yogur en vez de leche, pero se los recomiendo.